Para entender esta reunión que un servidor, el obispo de la Prelatura del Salto tiene con los servidores públicos que trabajan en el Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, lo primero que tengo que decir es que estoy de visita pastoral en la parroquia de Cristo Rey, una de las parroquias de la ciudad del Salto. Y el Padre Aristeo, que es el párroco de esta comunidad, dentro de las actividades de esta visita, organizó un encuentro precisamente con los servidores públicos, con las personas que están trabajando, sirviendo en nuestro municipio de Pueblo Nuevo. Se trata de un encuentro familiar, amigable, cercano, para dialogar. No se trata de cuestionar, no se trata de ver problemas, sino ante todo un encuentro. La Iglesia proclama una fe, y esta fe tiene una dimensión en muchos campos, en la familia, en la educación, en la diversión, pero también en la política. Entonces siempre es oportuno favorecer estos encuentros de parte de la Iglesia con el campo o la dimensión de la política. ¿Habrá un tema en particular que pudieran tomar el día de hoy? En particular ninguno, sencillamente es disfrutar de este encuentro en un contexto de visita pastoral y comiendo. Dentro del encuentro, surgirán quizás algunos puntos de reflexión, pero no hay una agenda ya predeterminada. Sencillamente conforme vayamos platicando, pueden surgir algunos puntos de diálogo, quizás buscando juntos el bien común de los habitantes de este municipio de Pueblo Nuevo.